¿Qué pasa gordacos? ¡Bienvenido! Hoy en teoría era el día D, el día que íbamos a disputar la carrera para intentar hacer la marca. Esa que es el plan de 35 minutos, pero que ya os había contado que yo lo que intento es bajar de 36. Bueno, hoy era el teórico día D. Entonces, como la carrera donde yo iba a participar o tenía pensado participar, al final no se hace, bueno, pues hemos buscado otra carrera para competir en diferente modalidad, porque esta es un poco de trail y tiene 210 metros positivos, por lo tanto no es comparable a una carrera en llano. Pero que me lo he pasado súper bien. Tenemos imágenes de, como no he llevado la GoPro, como se había dicho, tenemos imágenes solo de la salida, nada, unos segunditos, y otros segunditos del sprint llegando y ahí dándolo todo. Así que nada, mirad las, estas son las imágenes que tenemos nada más. Estoy aquí esperando a Vitaly que vamos a Saint-Jorence d'Hortons, carrera, 10 kilómetros y unos 200 positivos más o menos. Ahora cuando llegue, directo para allí. ¡Wow! ¡Qué imposible! ¿Qué pasa, tío? Nada, te quiero dormir. Buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Me pregunta que si duermo. Digamos, Vitaly. Bueno, pues nada, Vitaly. Nos vamos a Saint-Jorence, ¿no? Sí, vamos a Saint-Jorence a correr. Vamos a pasarlo bien, o sea, a ganar la carrera. Bien, mal. Vamos para allá. Vamos a ver. ¡Gracias! Ahora no estarán las manzanas Ya tenemos el dorsal Y la bolsa del corredor Mira que bolsa Así tendrían que ser Todas las carreras ¡Guau niño! ¡Guau! Con el otro atleta Fins el caixó de la suciencia ¡Viva! 6, 5, 4, 3, 2, 1 ¡Súdving! Y un otro, un otro atleta Ya no cal que miris más a un altro pisós no te apretes, no te apretes, es el primer Chiromeru bueno, parece ser que quinto, ahora veremos esta vez esperamos el resultado oficial se ve muy bien, se ha hecho dura pero bien corrido, vamos a ver lo que ha pasado es la cursa de la viña, es la cuarta edición de la Pampo Ucrania y esta espora posa pura y final a todos aquellos que estén escribiendo la vostra pincellada de historia gracias y muchas felicitaciones en pregó al barret, señores y señores fijaran un sobi ya la tens, ya la tens bueno, pues nada, al final quinto es la general y no hay primer de categoría porque se le lleva el primero de categoría solo y ese ha sido el cuarto que era la misma categoría y Vitaly quiere decir algo aquí chicas, no nos hemos despedido Eva, Eulalia, Rosa, Mari Esther, adiós, que vaya bien pero esas, ¿quién son esas? de sedentaries ah, dilo, que no lo has dicho de sedentaries, dilo, que no lo has dicho ¿eh? sí, adiós adiós, chicas de sedentaries que vaya bien hasta luego bueno, pues ya está aquí está el trofeo que gané en esta misma carrera el año pasado quedando séptimo en la general y tercero también de la categoría pero como en esa ocasión los dos de mi categoría estaban en el podio general el siguiente era yo y por eso me lo llevé estas son las carreras un año quedas séptimo y te llevas un premio y el siguiente quedas quinto que es mejor que estás más contento y no te llevas premio pero no pasa nada el premio es la mejora que estamos teniendo así que muy contento por cierto no puedo terminar este vídeo sin saludar a David Molina y a Javier Castaño que siempre me gusta saludaros en persona porque os leo en los comentarios pero estuvisteis ahí en la carrera y cuando me saludáis y eso pues mola mucho me hace mucha ilusión así que gracias chavales vale y nos vamos viendo en las carreras eh para todos los demás suscribiros suscribiros que esto no va a parar carreras entrenos lo que haga falta y sobre todo no podéis perderos el desenlace que habéis visto el plan ahora ya tenemos que ver si si bajo de los 36 minutos eso o no vale venga gordacos un saludo y hasta el próximo vídeo nos vemos en el próximo vídeo nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo y ¡Gracias!